Y TV Azteca anunció la venta de Azteca América, canal dirigido al mercado hispano en Estados Unidos. A HC2 Network, subsidiaria de HC2 Holdings, a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el director general de esta empresa, Benjamín Salinas, señaló que hace un año anunciaron la reinvención de la empresa, por lo que la transacción realizada complementa la nueva visión de valor. A través de la operación HC2 Network adquiere justamente a Azteca América algunos derechos sobre parte de su inventario de programación, mercadotecnia y ventas de publicidad, además de sus activos resultados de operaciones. Asimismo, tendrá acceso bajo ciertas reglas al inventario y contenido de TV Azteca. Gracias por ver el video.